A finales de 2017, Intel presentó su chip neuromórfico Loihi de 131.000 neuronas artificiales, que son capaces de crear una red neuronal que imita el funcionamiento del cerebro humano. Al combinar dos unidades del chip Loihi, consiguieron identificar gestos en tiempo real y leer el lenguaje braille. Y esto es solo con dos chips. Recientemente la compañía nos sorprendió con su proyecto PohoiKiSprings, una plataforma que integra 768 chips con un total de 100 millones de neuronas. Lo realmente interesante de este estudio es que los investigadores crearon un algoritmo neuromórfico integrado con unos sensores químicos capaces de emular el comportamiento de un circuito olfativo biológico. De esta forma consiguieron identificar hasta 10 olores o sustancias químicas peligrosas.